Durante la discusión y aprobación de la reforma educativa en el Congreso de Jalisco, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron en contra de lo que llamaron una simulación. El profesor Moisés Guerrero Rincón expuso que más del 90% de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto sigue vigente. Aclaró que no basta con la eliminación del examen de permanencia para restaurar todos los derechos perdidos desde el sexenio pasado. Dentro de los padres de familia van a seguir, ya no se le llama autonomía, pero siguen los padres de familia cubriendo todos los gastos que se tengan en las escuelas. En la reforma de Peña Nieto en el artículo 73 se hablaba de autonomía, ahora solamente le cambian el nombre. En cuanto a la calidad es lo mismo, antes se decía calidad educativa, ahora se le va a nombrar excelencia educativa. Entonces solamente es la misma gata pero revolcada decimos nosotros, no hay modificaciones esenciales. Los docentes de la CENTE se plantaron a las afueras del Teatro de Boyado durante el homenaje al mérito docente para reiterar su oposición a la nueva reforma educativa. Jalisco no participó en el paro nacional convocado por la coordinadora, pero a partir de la próxima semana brigadas se van a presentar en las escuelas para entregar información sobre la simulación. Señala informativa Georgina García Solís.